Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishuSign y hoy les voy a traer un vídeo bastante particular y que viene con una historia detrás y que tiene que ver con un juego que igualmente ya lo han visto en el título para esta familia de consolas Nintendo 3DS que digamos de a poquito está empezando a olvidarse y se quiere a dejarse de lado porque Nintendo digamos que está bastante abocada a Nintendo Switch y obviamente es normal digamos que a pesar de que Nintendo se haya pronunciado en contra y haya dicho de que 3DS todavía no murió digamos y que sigue presente y tal sabemos que con el lanzamiento de Switch Lite de algún modo están de a poquito dándole una despedida estamos ante una familia de consolas que hace nueve años que salió y sigue siendo parte de la generación actual porque sigue estando presente y de hecho en junio de este año si mal no recuerdo junio o julio ha tenido un lanzamiento pesado como Persona Q2 es decir un spin-off de Persona para una consola que a priori digamos se está despidiendo en fin voy a hablarles de un juego que yo compré de salida hace aproximadamente unos tres años en una edición especial del mismo porque me había sorprendido que su desarrollador que es Sega si ni más ni menos haya decidido también distribuirlo en continente americano y por supuesto en Europa y es una sorpresa puesto que los anteriores juegos de la saga de las que yo les voy a hablar a continuación no han salido de Japón entonces fue algo muy extraño que Sega se haya decidido por también distribuirlo fuera de Japón recién en su última entrega ok vamos a hablar de Seven Dragon 3 en este caso la tercera y última seguramente Code BFD una saga desconocida sí porque es la realidad incluso dentro de la propia familia de consolas portátiles de Nintendo si no lo conocían y les pica la curiosidad yo les recomiendo y les gusta los JRPG les recomiendo que se lo compren porque es sinceramente muy entretenido y vamos a hablar a continuación del mismo así que los espero por acá la primera duda que nos asalta con leer el número 3 del título es la necesidad de haber jugado los títulos anteriores para comprender los sucesos del juego conocer los sucesos de los anteriores juegos dota una mayor profundidad al conocimiento en cuanto a personajes nombres o situaciones que se viven dentro de esta entrega pero en ningún momento es determinante para lograr entender los sucesos ya que el mismo juego en formato de misiones opcionales nos relata en breves resúmenes los acontecimientos pasados la compañía de videojuegos nodens ha creado un juego de realidad virtual llamado seven and count donde la gente puede simular ser cazador de dragones en esto entramos nosotros que con nuestro grupo logra superar la expectativa de los desarrolladores pues llegamos a la mazmorra final a vencer a un enemigo a priori bastante poderoso pero un repentino ataque de los dragones reales nos revela la verdad tras el juego el mismo está creado para encontrar gente con el potencial para establecer una nueva lucha tendremos que enfrentarnos a los dragones verdaderos en un viaje que nos hará vivir diferentes eras de la humanidad para acabar con el séptimo dragón denominado bfd nodens será nuestra base de operaciones desde la cual podremos aceptar misiones comprar equipo o incluso tener citas todos sistemas que irán evolucionando según pase la campaña eliminar grandes dragones en los mapas del juego nos otorgará una moneda especial llamada dz la cual nos servirá para crear nuevas funciones en nodens salas de refugiados donde obtendremos nuevas misiones una librería o hasta la ampliación del catálogo de objetos o de las habilidades disponibles para las clases una vez familiarizado con nuestra base tocará el momento de la exploración escogido nuestro destino tendremos un mapa similar a los dungeon crawler tendremos una barra de encuentros que al llegar a roja nos pondrá en una lucha aleatoria en los mapas podremos ver a los grandes dragones búsquedas opcionales compuestas por rescates a npc y para finalizar tendremos una serie de habilidades únicas que tendrán cierta cantidad de usos revivir aliados curarlos o bajar la tasa de enfrentamiento el juego contará con hasta tres grupos compuestos por tres personajes el grupo principal luchará y los otros dos estarán en la reserva apoyando con diferentes habilidades dependiendo de sus clases un punto importante es que a pesar de que estos grupos sean de apoyo no se tiene que descuidar tanto la composición de estos como su equipo ya que en ciertas situaciones los grupos se dividirán y supondrá un problema el no tener los tres grupos equilibrados al terminar las batallas se nos otorgará a z la moneda oficial del juego experiencia la cual será repartida entre los miembros de los tres grupos en función a su nivel el último recurso será el sp que lo podremos invertir en personalizar las habilidades de los personajes el juego tiene infinidades de builds para experimentar entre los tres grupos dando pie a que los jugadores que logren encontrar las mejores acaben con los jefes sin problemas y encuentren que el juego no tenga la suficiente dificultad estamos ante un juego que principalmente tiene sus pilares fundamentales y más positivos en los combates aleatorios que son bastante entretenidos y a su vez creo que tiene un componente muy interesante en cuanto a cómo creamos los grupos los tres grupos que vamos a tener llegando al final del juego como para que sean equilibrados qué tipo de soporte nos darán en durante nuestros combates sobre todo más complicados contra los dragones verdaderos y a su vez cómo funcionarán por separado si te gustó este vídeo por favor valorarlo con un like si no te gustó con un dislike y déjame tu comentario para saber si efectivamente conocías este título si lo jugaste y si no estás suscrito al canal y te gusta mi contenido quieres apoyarlo también te pido que me ayudes con una suscripción para estar en contacto y que te enteres cuando voy subiendo más contenido al canal así que sin más nos estaremos viendo prontito con mucho más aquí en Amigos Sainte TV chau